Ahora, el invitado del día. Él es Alejandro Arias, concejal de la Ciudad de Medellín. Señor Arias, muy buenos días. Los saluda todo un departamento. ¿Cómo está? Hola, mi querido Elken, un abrazo muy especial para ti, por supuesto, a todos los oyentes. Y feliz de estar aquí participando contigo. ¿Cómo ha sido su día de hoy? A esta hora, pues, 11 de la mañana, 40 minutos. ¿Qué ha hecho? Ha estado en el Consejo de la Ciudad. ¿Cómo va todo? Cuente. Pues, bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, una institución que hay que proteger mucho, que es la Contraloría de Medellín, que del Distrito de Medellín está dando, rindiendo un informe de los últimos dos años de gestión. Aquí escuchando, pues, muy atento sobre los avances de la Contraloría, los hallazgos que han encontrado. Y, por supuesto, pues, ponerle un reto importante a esa institucionalidad de que siga vigilando los recursos públicos, de que sigan vigilantes y que, por supuesto, pues, todo el respaldo para ellos. ¿Cómo es pasar de secretario, de tener personas que tengan un control político, como lo hacen los concejales y control sobre la labor como funcionario público, a ser concejal? Ese paso, ¿cómo lo ha analizado y cómo cree que le ha ido en este primer mes como concejal de Medellín? Lo primero, es decir, que servirle a Medellín es un honor, siendo secretario, siendo concejal, siendo padre de familia, siendo empresario generando empleo. Uno sirve de muchas formas a Medellín y servirle a la ciudad es un honor. Yo tuve, pues, la oportunidad de ser secretario de Desarrollo Económico, además, en un momento muy complejo que fue en la pandemia. Había medio millón de personas desinfladas y una economía cerrada, mucha incertidumbre, pero, afortunadamente, tuvimos la capacidad de traer en equipo con comerciantes, con empresarios, reactivar la economía, internacionalizarla, promocionarla, generar muchos empleos en la ciudad. Y yo, pues, hice esa labor con mucho, con mucho amor. Tomé la decisión, pues, de aspirar al Consejo de Medellín y ser concejal de Medellín. Es uno de los mayores honores que he tenido en la vida. Llevamos, pues, escasos un mes aquí trabajando con la ciudadanía, escuchando, con atenta nota, digamos, de la agenda que hemos tenido este mes, que ha sido como un empalme alargado. Y es importante conocer, pues, las iniciativas y las preocupaciones del nivel central, porque con base en eso, pues, también construimos un plan de desarrollo y ahí vamos, pues, trabajando en ese proceso. Alejandro, ¿cuál es su sentir de la actual administración cuando habitualmente, por no decir diariamente, bueno, digamos, diariamente, hay trápitos al sol de lo que algunas entidades descentralizadas y secretarías, pues, para la actual administración han encontrado irregularidades? ¿Usted qué piensa? No, uno de los temas que más nos preocupan es la salud de los ciudadanos. Hay alta incertidumbre a nivel nacional por la reforma, la salud de luz, por cómo se ha relacionado el gobierno central en relación a las EPS, en relación a los hospitales, y eso ha afectado también el sistema de salud que tenemos con Sabia Salud, que hoy está intervenido por el gobierno nacional. Por supuesto, nuestros hospitales, nuestras clínicas, Petro Salud, y en especial con el hospital general, nosotros hemos estado ahí muy atentos a cómo ha avanzado. Hay unos reclamos que son legítimos y que hay que apoyarlos respecto a todos los que hacen parte de los generales, que no se les pagaron a tiempo sus nóminas, sus primas, sus honorarios, y en medio de esa crisis, pues, el hospital decide construir un muro verde de 2.000 millones de pesos, remodelar el auditorio. Entonces, uno de los temas que nos preocupa es poder fortalecer el sistema de salud de Medellín. Otro tema que nos preocupa mucho es con relación a la ejecución de todas las obras que tienen pendientes en nuestra ciudad con los escenarios deportivos, con las infraestructuras educativas, y por supuesto estar muy vigilantes y muy conectados con el Metro Medellín, porque estamos ejecutando la obra más importante de infraestructura, de movilidad, de conectividad, medio ambiente que puede tener la ciudad en los últimos 50 años, que es el Metro del 80. Ahí tenemos que estar muy conectados, vigilantes, hacerle interventor y remujer a esa obra, que por supuesto es responsabilidad del interventor, de que la gestión predial para los que son vecinos de la 80, pues, tengan una remuneración o un pago justo por sus propiedades, que por supuesto pues lo podamos ejecutar de forma exitosa. Él es Alejandro Arias, concejal de la Ciudad de Medellín del Partido Verde. Hay algo que siempre he cuestionado desde el micrófono a propósito de Sabia Salud y es la participación de Confenalco, perdón, de Confama. Empiezan por Co, pero el uno termina diferente al otro, Confama. ¿Por qué Confama? Pues es dueña también en un porcentaje de Sabia Salud. Y uno ve muchas veces desde administraciones anteriores y la actual, desde Gobernación y Alcaldía, que se dice, se advierte, se preocupan por Sabia Salud. Pero yo veo que en Confama hacen mutis por el foro. ¿Será que estoy equivocado? Sí, Sabia Salud tiene tres socios principales, que es el Distrito de Medellín, la Gobernación de Antioquia y la Caja de Compensación Familiar Confama. Nace también, digamos, hay que conocer un poco sobre la historia del surgimiento de Sabia Salud, de cómo muchas personas que son contribuyentes, otras muchas subsidiadas, que no generaban una rentabilidad importante para algunas EPS, pero lo que hicieron fue crear Sabia Salud. Sabia Salud le prestó un gran servicio al departamento, a Medellín, por el número de afiliados, y la gente tiene mucha incertidumbre. Nosotros tenemos que acompañarlos, tenemos que hacer una viabilidad muy grande en relación a Sabia Salud. Sabia Salud, cada cuatro años hay que hacer capitalizaciones, sobrecapitalizaciones, las hacen, deben de ser, como dices tú, ojalá proporcional, pues, por los socios, pero no todos aportan de manera proporcional, porque unos lo hacen desde el económico, otros desde el operativo, y desafortunadamente, pues, Sabia Salud fue intervenido por el gobierno nacional, y digo desafortunadamente porque tanto el distrito como la gobernación, la caja de compensación, perdemos el control, y perdiendo el control, pues, no vamos a poder tomar decisiones acertadas, rápidas, claras, porque se centraliza todo ese proceso, y eso no vuelve, pues, eficiente el sistema. El sistema de salud debe ser, por el contrario, más descentralizado, más liviano, menos burocrático, menos costoso, y Sabia Salud es el ejemplo de que no debería de ser en salud. Señor, que esté muy bien, muchas gracias por estar en inventario del balance positivo de Antioquia, saludos a su esposa, la conocemos como estudiante, allá en el IME hace algunos años, pero sí que ha pasado agua bajo el puente. Muchas bendiciones, hombre. Un abrazo gigante, Dios los bendiga, les deseo una maravillosa semana. Gracias. 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 Gracias.